De Marco Conca, Marco Cortés, en una entrevista que le acaba de hacer Azucena Uresti aquí en la mañana. A que no saben qué, tú pido, que le dice a Azucena que va a que darle las gracias a Claudio X González. Y le preguntamos, oye, ¿por qué tenemos que creerte a ti? El PRI nunca ha pedido perdón, nunca, por todas las estupideces, por todos los abusos del poder, por todo el autoritarismo que ejerció. Nunca, el PRI ni los PRIistas nos han pedido perdón a los mexicanos. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt, y nos encontramos el día de hoy a miércoles 12 de junio del 2024. Pues comenzamos rápidamente, donde tremendo knockout les mete el periodista Eduardo Ruiz Kili y Azucena Uresti el día de hoy a Marco Cortés y a Vandalito Moreno. Ya que les piden sus renuncias lo más pronto posible a sus dirigencias del PRIAN, porque de pensativos, o sea, de pericos e inútiles, no los bajaron. Y que deberían de salir pedirles perdón a todos los otros los mexicanos por haber saqueado por sexenios a este hermoso país que es México. Cosa que también se burla a Ruiz Kili y comenta que le da rabia haber escuchado la entrevista de Marco Cortés con Azucena Uresti. Cuando en lugar de pedir perdón a los mexicanos, ¿qué creen? Así es. Le da las gracias a su patrón, Claudio X González, y se queda con la boca abierta a Ruiz Kili de no lo puedo creer, no se lo pueden pedir a los mexicanos todo lo que dice en esta entrevista. Y comenzamos. Hace ratito hablé con Juan Carlos Romero Gix, el exgobernador de Guanajuato, y me dijo que no han recibido una respuesta de la dirigencia, ninguna respuesta tuya. ¿Te vas a comunicar con ellos, Marco? Sin duda. De hecho, habrá una reunión del Consejo Nacional en breve. También tendremos reunión de la Comisión Permanente en donde se tiene que hacer el análisis pormenorizado de qué es lo que ocurrió y qué es lo que vamos a hacer frente a lo que ocurrió. Ese es el deber. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya tienen fecha para el cambio de dirigencia? ¿Ya tienen la fecha para el cambio de dirigencia? No, en breve también se iniciará el proceso. Es parte también del proceso estatutario de renovación del partido. No solo la dirigencia nacional, sino todas las dirigencias estatales deben de renovarse. Y es parte de lo que veremos en la próxima reunión de la Comisión Permanente Nacional, la siguiente semana. Y es parte de lo que veremos también en breve en la sesión del Consejo Nacional del partido, porque es el momento de que se cree el cambio de las dirigencias, tanto nacional como estatales. Yo le preguntaba hace rato a Guadalupe a Costa Naranjo, también de la Marea Rosa, pues que muchos liderazgos les habían hecho daño. Marco, también tendría que ser una autocrítica, no sé, mucho control por parte de Claudio X. González, por ejemplo, ¿no? Yo lo que creo es que a todos los que ayudaron hay que darles las gracias en vez de hacerles culpables. Ojalá hubiera más gente valiente. Algo de autocrítica. ¿Qué le respondes a Max Cortázar? Que dice aquí en la primera plana de reforma, seguramente ya la viste. Marco Cortés debe renunciar, dejar el pan que se renueve dando paso a Ciudadanos y que el partido tenga un giro de 180 grados. Que te vayas de la dirigencia, dice Max Cortázar, quien estuvo a cargo de la campaña de Xochitl Galvez. Es que debe de buscar primero las responsabilidades dentro de la organización de la campaña. Es lo que yo le diría, no ver afuera, tiene mucho que ver dentro. Que Marco Conca, Marco Cortés, en una entrevista que le acaba de hacer a Susana Uresti aquí de mañana, a que no saben qué, hijo, debo cambiar de palabra, porque estupidez se sienten. Estupidez es cuando dices algo estúpido. Estúpido es cuando te faltan entendederas, no es un insulto, son palabras... Son descripciones, son descripciones, ¿no? Descripción. Imagínate ser tan estúpido, que le dice a Susana que va a que darle las gracias a Claudio X González. Gracias de qué. Gracias de qué. Bueno, él a lo mejor, ¿no? O Marquito. O Marquito está muy impresionado por el dinero de Claudio. Puede ser, ¿no? Sí. Existe una gran posibilidad. Puede ser, hijo. A lo mejor él sí. Como también existe la posibilidad, no lo sé, que de las contribuciones que este señor pudo haber dado a la campaña, pues Marco se haya beneficiado directamente de alguna de ellas. No lo sé. No, no lo sé. Puede ser. Pero si algo le reclamaron y le reclamó Más Cortázar es que el dinero de la campaña se lo quedaron, ¿eh? No le dieron a Xochitl. Hoy se lo dijo. Hoy lo dijo. Qué mezquindad, ¿no? Claro. Pero de las gracias a Claudio, no, no. Bien, Marco Conca. Cada día se demuestra que eres menos listo de lo que ya creíamos que no eras. ¿Sí le construí bien la frase? Sí, sí. Hace sentido. Porque hace rato creo que construí mal mi frase, ¿no? ¿Hace sentido? Sí. Ay, 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 ay. Nuestra clase política. Pero además, Eduardo, en esta dupla que estaban haciendo, ¿qué es lo que prometías tú? Un cambio y que no iba a haber corrupción cuando traes atrás el cártel inmobiliario, ¿no? Y si estamos hablando de que la operadora, por ejemplo, de Marco, Daniel Álvarez Camacho, también, igual, defendiendo, con camisetas de Cristian Bonrito, ese tipo de cosas no las puedes vender. Es por parte del PAN. Por parte del PAN. En el PRI yo tenía un desayuno hace días con Riquel de la Madrid. Una comida, una reunión, ahí en El Economista. Y le preguntamos, oye, ¿por qué tenemos que creerte a ti? ¿El PRI nunca ha pedido perdón? Nunca. Por todas las estupideces, por todos los abusos del poder, por todo el autoritarismo que ejerció. Nunca. El PRI y los PRIistas nos han pedido perdón a los mexicanos. ¿Por qué votar por el PRI? ¿Qué te contestó? Exactamente. Después con Alito Moreno. Menos mal, ¿no? Por supuesto. Pero partiría de la base, porque independientemente de los pleitos internos que son producto del resultado de la elección, es, después de los números vemos que sí queda algo por representar. Menor, es un 25%, pero hay algo que representar. Ah, no, hay botil. Por supuesto que hay botil. Sí, pero mi punto es, tienes que hacer un trabajo casi casi de marketing. Sí, cambiar nombres, logotipos, a lo mejor juntarse los tres, para poder... Ya, no ver dos, porque PRD ya no. Lo poquito que queda del PRD, que por lo pronto en la Ciudad de México sí conserva registro local. Y al final de cuentas, tomar una decisión en dos sentidos. Estás hablando como que se asociaran Sinaloa con Nuevo Jalisco. Casi, casi. Pero porque hay uno muy grandote que les come el mercado. Claro. El problema de esas alianzas es que se acaban peleando igual. Sí, pero a ver, vamos a rescatar lo que quedó, porque además sí hay algo que representar. Y tenemos que tomar decisiones de marketing, de imagen, y tenemos que tomar decisiones pragmáticas. Nos vamos a volver de ultraderecha, nos vamos a volver de ultraizquierda. Si no las tomaron los últimos tres años, ante lo que se veía venir, ¿por qué las van a tomar ahora? Por desesperación, por sobrevivencia. Nos trata de capacidad, y estos son unos incapaces. Para que la gente se adapte, cambie y se mejore, tienes que tener capacidad. Alito no la tiene. Pues entonces, hay que buscar, y cuando digo buscar, lo digo así en amplio sentido, nuevos liderazgos, incluso cambios generacionales. Aquí hay algo bien importante. Están ustedes hablando también de que están pensando ellos en algún futuro del partido. No, hombre, son mafias que están de dirigencia. A ver, se lo van a heredar a Romero, que es del mismo grupo. Claro, claro. ¿Dónde está el cambio? Exactamente, no va a haber cambio ahora. Hoy en la mañana apareció un desplegado de los exgobernadores, de muchos exgobernadores del PAN, diciendo que se tiene que ir a Marco Cortés. De acuerdo, se va estatutariamente, pero que no quede Romero, porque es lo mismo. No, no, pero eso es a lo que voy. Ellos tienen la fuerza, ¿sí?, de la firma, como presidente del partido, para poner candidaturas, para hacer lo que quieran. Ese es el problema. Para vender candidaturas. Claro. Pero, ¿qué ha hecho el PAN? El PAN acabó con liderazgos como el de Juan Carlos Romero Hicks. Sí, claro. Así es, José Luis. José Luis. Fue rector de la Universidad de Guanajuato, fue gobernador de Guanajuato, senador distinguidísimo, etc. Son tan mezquinos, que no le dieron la posibilidad de reelegirse esta vez al Congreso Federal, se fue diputado en Guanajuato. Y ganó. Sí, y ganó, porque son mezquinos. Por supuesto. Porque hay ciertos... Se hicieron con Gustavo Madero, que fue un gran líder del PAN, lo hicieron añicos. Hay ciertos personajes. ¿Por qué? Porque la mediocridad le tiene miedo a la excelencia. Y la corrupción, porque hay ciertos personajes que no le entran al enjuague, y como no hay nada que repartir, pues te vuelves incómodo, como el caso de Romero Hicks. Bueno, pero también, por ejemplo, ¿qué hizo Felipe Calderón con su candidata Josefina Vázquez Mota? Por favor, digo, en su tiempo, y no estamos hablando de ahorita, estamos hablando de como no salió Ernesto Cordero, su candidato... ¿Qué hizo Felipe Calderón con toda la serie de funcionarios que agarraron experiencia durante seis años, Vicente? Así es. A todos los despidió para meter a sus cuates, y por esto un gobierno mediocre. Estaba de vocero más corta, ¿sabes? Más corta, salió. De bongocero a vocero. Y rima, ¿verdad? Sí. De bongocero a vocero. Te salió en verde sin esfuerzo. No, daba pena. Dan pena. Bueno, sí, es que nosotros nos imaginamos... La vida no es de... La vida es de realidades. Todos estamos diciendo, las encuestas dicen que van a grabar teaudia. Bueno, es que nuestras encuestas, y todavía pronuncian nombre de Massive Caller... No, 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 dan pena ajena. En vez de decir, perdimos por ineptos, perdimos por incapaces, perdimos porque nuestros gobiernos no dieron resultados. Aceptar, confesarse en público. No se atreven. Eduardo, el pleito es por el botín que queda. Ahí voy. Ese es el pleito. No van a tener mayoría calificada en el Senado, Morena, pero le van a faltar uno o dos senadores. Yo te puedo decir, el primero que ya tiene un pie del otro lado, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Lo único que nos falta por saber es si él va a renunciar primero o lo van a expulsar porque se dice, se rumora que fue el operador de la derrota. Pero, pero se puede quedar en el PAN y apoyar la siniestriria. Por eso, pero me refiero, que el voto, los dos votos que le falten a Morena, con una oposición de sonido... No los va a conseguir. No lo va a conseguir. Por favor, claro. Van a llegar palomitas de maíz y oro. Sí, por supuesto. Por los pollos. Por supuesto. A la cola van a ser algunos pasajes. Pero que hay un hecho, hay una crisis en los partidos de oposición terrible. Son verdaderamente casi inexistentes. y si las nuevas dirigencias que no sabemos quiénes son no corren a estos inútiles porque qué bueno que los gobernadores del PAN hacen su partida, ¿qué hicieron antes? nada pues bueno mexicanos ahí pudieron escuchar esta pequeña entrevista con Marco Cortés y Azucen Uresti donde le da las gracias no a los poquitos que votaron por la proposición no a la rata de Xochitl Galvez, no a sus principales equipos de trabajo que conformó de impresentables su patroncito no, no eso no hizo, me dio las gracias al del billete a Claudio X González, si tú tienes el cinismo el cabrón de decir que ojalá hubiera hombres como él casi casi dice con muchos huevos para meterle lana a estos impresentables hágame el bendito favorcosa situación que a Azucen Uresti no le gustó también y le dice hey estás yendo muy de otro lado otras personas están diciendo tu renuncia y es el cambio no veas a Jorge Romero de otro otro dedazo como le hicieron a la rata Xochitl Galvez porque va a ser lo mismo a continuación más cárteles de inmobiliario bendito pan o mejor dicho maldito pan y también por otra parte no le pasión no le no le cruzó nada divertido o no le pareció nada divertido al periodista Eduardo Ruiz Gili con este comentario con este cinismo de Marco Cortés y por otra parte así como los priistas cuando van a salir todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y la campaña de esta ratota inmunda que por eso no logró hacer absolutamente nada empezaron a insultarnos a todos los mexicanos de huevones de que si no teníamos casa a los 60 años que bueno huevones por los por los programas sociales que nos iba nos sigue proporcionando el presidente Andrés Manuel López Obrador y va a seguir esta evolución de estos programas sociales con la doctora Claudia Schembro este ya ya escucharon en la mañanera con la doctora Claudia este que va a haber nuevos programas para mujeres embarazadas este adolescentes este adultos no 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 es un programa que está armado perfectamente que no se van a arrepentir de su voto mexicanos realmente y viene el plan C puede ser que no de la manera del presidente Andrés Manuel López Obrador no sabemos si él lo va a presentar antes de que se vaya pero la doctora Claudia Schembro dice yo si voy a lo que decidió los mexicanos pero también quiero sentarme y armar algo no sé no sé 50-50 80-20 no sé pero va a ser bueno va a ser algo que sea para el bien de los mexicanos y por lo que votamos y eso es eso es lo bueno eso es lo padre imaginen esto sinvergüenza lo primero que van a hacer es quitar los los programas sociales ahorita se luego se deslindaron de que hay que ya está en la constitución que lo hizo Fox que la no sé que era esto sinvergüenza todo lo decía y lo siguen diciendo han desaparecido Vicente Fox en redes sociales bendito sea Dios pero bueno pero nunca nunca nos pidieron perdón o al menos decirnos gracias por ese pequeño apoyo no han salido ni a hablar ni de sus porquerías de marea verde rosa azul cuaja amarilla color caca no saben nada de eso están preocupados porque a ver quien pone a un sucesor más bruto o más imbécil como dice Ruiz Gile que Marco Cortés y Alito Moreno cosa que Alito Moreno se quiere reelegir él si no quiere dejar la silla él se quiere reelegir Alberto Marco Marco Cortés quiere hacer como que la simulación de dejar a su como dirán mi pueblo a su novio su compadre su compadre Jorge Romero pero de resto no quieren soltar el poder cuando saben que ellos son los imbéciles y nosotros los mexicanos le aplaudimos y que sigan en la silla despedazando porque no solo ellos lo están haciendo sino que les olvida que nosotros votamos y nosotros decidimos desaparecer eso es todo por el mexicano seguir apoyando la cuarta transformación sean felices sonrían miércoles 12 de junio del 2024 si les gustó por favor apoyarme con un super like compartilo para que llegue mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal legión vanguardia picar la campanita para que les llegue una notificación de youtube donde subimos nuevos videos todos los días recuerden que ustedes tienen la última palabra dejen un comentario y estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión adiós gracias